hola hola gamer como estan buenos días buenas tardes buenas no espero que estén muy bien bueno vamos a hacer los cuartos de final del torneo de dragon ball z woudou kaitin 3 versión latina de ustedes este bueno voy a decirles algo que me equivoqué en una pelea entre el 11 y el 12 que no era 11 y 12 si no era 11 contra 21 este lo siento para el amigo peter jonas o super saiyan 3 ganó si es que ven el primer vídeo le ganó a tron super saiyan 3 yo me equivoqué y puse a tron super saiyan 3 cosa que no era justa así que bueno voy a repetir la pelea entre el 11 y el 21 para ver quién pelea con el 9 en los 4 de final así que disculpen ha sido mi error bueno es raro de su mano ahí está ajuste de batalla y todo blablabla porque no vemos les deseo buena suerte en su pelota de vegeta bueno vamos a hacer esta batalla para que lo vean ustedes y este y bueno luego continuamos con los cuartos pero eso tiene que repetirse me parece justo porque en realidad no había ganado tron como yo puse si no era goku super saiyan 3 estoy viendo el vídeo y es verdad que me equivoqué lo siento pues amigo peter tomás y lo siento también por el amigo este tron camilo atilio y lo siento por franco tiberi también que bueno va a tener que pelear otra vez los dos para ver quién pasa ya que el que gane aquí ya se enfrentaría al 9 vamos a pelear es el que está esperando el rival sí que recígnate y bueno se repite esa pelea no sé cómo me equivoqué no sé en qué momento tomé mal nota no sé el número equivocado no sé si me distrajo que miércoles papá pero no sé si me veo equivocado en este en esta pelea así que disculpen disculpen mil disculpas por eso pero bueno ahora vamos a hacer esta pelea porque es justo que se repita ya que quiero hacer un torneo junto a su trampa que gane justamente pues que tenga que ganar aquí que bueno vamos a ver si gane aquí y se enfrenta el 9 en los cuartos de final que se darán a continuación en este video vamos a ver si gane entre el botes y tan claro otros otros ahí en 3 y ya saben que si quieren escribir en estos torneos denle like a la página de facebook que está en la descripción del video bajito si tienen facebook obviamente creo que todo el mundo casi tiene facebook así que solamente denle like a la página y bueno cuando hago los torneos ahí se pueden escribir ahí tienen toda la información bueno y gana gotem si tú no esto no me puede estar pasando entonces todo queda como era amigo bueno ahora si comenzamos con los cuartos entonces igualmente pasa el amigo Franco Tiberi pero quería hacer para que el amigo Peter Jonas tenga la oportunidad de repente de ganar pero ahí está bueno ahora si vamos con las cuartos de final ahora va a ser el gran mono baby de Gerard de Gonzalo Asensio contra el 4 super 17 de Abraham Marcillo muy bien el gran mono baby contra super 17 no se que hay lugar aleatorio como ya saben así que bueno vamos allá suerte para los dos espero les vaya muy bien el que pasa aquí pasa a las semifinales ya y luego bueno si gana una pelea más a la final y si gana otra más campeón y el mejor de todos así que bueno suerte a los dos no se quien gane pero fuerte pero no me ganaras porque yo soy más fuerte la pelea se acaba de ver entre Goku Super Saiyan 3 y Goku Super Saiyan 3 y Goku Super Saiyan 3 es la pelea extra porque como le vuelvo a repetirme creo que poner a Trunks en la pelea anterior no era Trunks y era Goku Super Saiyan 3 ahora si bueno vamos a comenzar con las con los cuartos de final aquí quien pasa a ver que para semifinal en este caso al final en este caso en este caso aquí hay un muro pero recién estudo para semifinal hay que vivir en este caso y el otro en este caso es que los monos siempre han podido vencer no tiene muchas barras de vida pero bueno baby creo que llegó cerca de ser campeón la vez pasada no me equivoco llegó a ser mi final creo y el 17 no se, no me acuerdo la verdad pero creo que estos siempre llegan lejos y también deben saber que los que ya campeonaron ya no podrían participar por ejemplo, Gogeta Super Saiyan 4 ya no va a participar ni Goten Kiro, que fue campeón solamente Goten Kiro Super Saiyan podría participar y este, que más podría participar, Gogeta Super Saiyan 2 creo que era de otra forma tampoco puede participar porque ya ha sido ganador de estos torneos muy bien y pasa el gran mono si tú quieres explotarán en mil pedazos paso el gran mono baby de Gonzalo Asensio se queda Super S7 de Abraham Marcillo, lo siento vamos a la siguiente pelea a ver pasa a la semifinal siguiente pelea entre el 28 y el 7 el 28 a ver es Bills de Nacho Cross quien es el destructor ok, contra el 7 Gogeta Super Saiyan de Ernesto Basola a ver Gogeta suerte a los dos a ver quién se enfrenta al gran mono baby en la próxima fase del torneo el cuarto torneo y habrá un quinto torneo para la gente que quiere inscribirse ya saben solo del enlace de la página para que puedan ver la publicación yo no hago nada acá en youtube, solamente subo los gameplays pero esas inscripciones las hago todo en facebook acá no así que por favor no me digan, inscríbanse, inscríbeme con esto, con aquello ahora ven y enfrentame solamente es válido cuando hago la yo soy el encargado de acabar contigo cuando hago la, ya saben, la, la publicación de pues que se inscriban mientras no sea en publicación no vale y eso que solo entran los 32 primeros los 32 primeros que me ayudan bien su personaje y que obviamente ya no ha sido tomado su personaje, no, porque no se vale repetir el personaje solo eso amigas eso es lo bonito que vale otra vez he pelado de mierda seguro Se acabo, destruiré la tierra Oye, me gano entre Bills, ah, mierda, no flotar la me juzgue ahí, entre Bills sigo Guetta, ¿quién pasa la semis de este torneo para enfrentarse a Brando, no, Bills tiene ventaja, por si acaso yo no estoy jugando, pero alguna gente me dice, ¿cómo te dejas ganar con este? pero yo no estoy jugando, y se han dado cuenta que está jugando la CPU, ya, se necesita pajera de Bills, ah, voy a gastar de ahí, ah, mierda, no, Bills, yo no diría que es un rival digno de mí. Vamos a la siguiente pelea, ¿quién sigue? A ver, siguiente semifinal, entre ahora el 9 y el 11, entre Bills y Super Saiyan, contra el 11, bueno, el que acaba de ganar. Goten DT Super Saiyan 3, tocaré música aleatoria. Ya saben amigos, yo no estoy jugando, sino la máquina, no se confundan, por favor. Y vienen con una canción jeropa de Dragon Ball GT, en la ciudad en ruinas. Este es el Super Pellito, te aseguro que yo ganaré. Muy bien, pues, de Bills y Super Saiyan 3 de Styling, contra Goten DT Super Saiyan 3 de Franco Tiberi, quien ganaba entre los dos. A la gente le gusta mucho el Super Saiyan 3, eh, he visto varios por aquí, casi por los torneos siempre hay muchos. A la gente le gusta mucho el Super Saiyan 3, eh, he visto varios por aquí, casi por los torneos siempre hay muchos. Mérgoles. Ya saben también que yo subo gameplay de otros juegos, no solamente Dragon Ball, yo siento que ustedes prefieren Dragon Ball, mucho. Pero por favor, dame, les pido, que apoyen a los demás gameplays. Les van a gustar, eh. A menos se dan el tiempito por ahí, cuando no tienen nada que desean de verlos. Mejor a que se detenga. Pero desde ya les agradezco mucho poder ver las vistas. Por los likes, los grandes likes, les puedo decir, pues, si son niños ratos ya saben a dónde se pueden ir. Pero bueno, a mí no me importa eso, lo que me importa es que la gente se divierte. Y a mí me importan los comentarios de gente que, bueno, ¿qué les puedo decir? Positivos y también recibo críticas, pero de gente que respetan, ¿no? Que se critican, pero sin impulsar. Creo que hay que tener un poco de educación. No ser como, qué sé yo, no ser como idiota, ¿no? Bueno, y gana Gogeta. Esos golpes fueron efectivos. Gana Gogeta Super Saiyan 3. Entonces, Gogeta digo, Goten Gity Super Saiyan 3 de Franco Tiberi. Y se queda Bigito Super Saiyan 3 de Spaglen, lo siento. Pasa el 11 a la semifinal. Muy bien. Ok, vamos a la última semifinal de esta parte, amigo, del torneo de ustedes, los suscriptores. De este canal. Ok, la última pelea aquí de semifinal sería entre el 19 y el 17. El 19, que es Baby Vegeta, César Guzmán. Ok, Baby Vegeta, César Guzmán. Ok. Versus el 17. Que es Bardak Osaru Super Saiyan. ¿No? Si. De Salsita Echeverría, creo que es. Ya saben que no, no. Él me dijo el Osaru de Bardak, pero... Lastimosamente no estaba, así que tuve que cambiárselo por este. Ya saben que no sale el mono este. No están, lo borraron. Y solo, solamente sale Bardak en Super Saiyan, así que por eso le digo Bardak Osaru. Super Saiyan. Esta será la última pelea de esta parte. Y bueno, en el otro video se irán las... La pelea, la pelea, las semifinales y la final. Así que no se lo pierdan, por favor. Y bueno, luego de ese... De ese torneo, el ganador se llevará, ya saben, un gameplay y una buena portada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué mierda? ¿Qué carajo tiene aquí? ¿Qué carajo tiene que verpa? En fin. Bueno. Como le digo, el ganador se llevó gameplay, el gameplay que quiera. Solamente me lo dice. Este... Y bueno, una portada, ya saben. Es especial para él y su personaje. ¡Toma! 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 Y nada pues... Los que quieran participar en el próximo torneo... Los que quieran participar en el próximo torneo... Los para mí solo denle live, ¿no? ¿Toma un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro? Que se yo... Un ratito. Si tienen internet lento, diez segundos o veiste. Jajaja. Pero le pueden dar live, ya. Ahí nomás este... Cuando llegaba la... Cuando se desinscriben... Al torneo, el... Tienen que estar bien atentos en las reglas que pongo, por ejemplo. Para que no... Digan, ¿por qué no me pusiste luego? No es que me equivoque. Si no te puse fue por algo. Puede ser... Porque me dijiste mal tu personaje. O puede ser... Porque tu personaje ya estaba... Ocupado por otra persona, ¿no? Supongo que eso son las dos razones más. Por las que a veces algunos pegan afuera. Oh, por qué bueno. Ya están completos los 32. Qué bueno fue la última pelea. Fred Baby, Vegeta... Y el Vargas con Faru. El Vargas bien filtrado. ¿Qué pasa ahí? Qué bueno, vamos por ahí. Tienes ganarán entre estos dos muchachos. Tiene ventaja Baby, Vegeta. Ah, ahora aprovecho para mandarle un saludo a Alexis de TUS TV. A Alexis Asua, creo que es. Ya que me dice que no le mando un saludo. No, no le mando un saludo. Aquí está el saludo. Y encima, gracias por ver los gameplays. Por el apoyo y todo. Son grandes, son grandes ustedes. No sabían que un canal de YouTube sin... La gente que lo apoya no es nada. Es muy youtuber que lo hace. Vaya, se enoja Vegeta. Baby Vegeta es una forma. Vean que suerte... Ay, con ese Garlick Ho termina. Todos decían que era el Saiyajin más fuerte del universo. Pero ese mono salvaje tuvo un miserable fin. jaja muy bien megueta muy bien gamers espero que les haya gustado y seguiremos con el próximo este o en el próximo vídeo seguiremos con el torneo de ustedes los suscriptores así que no se lo pierdan y bueno ya les dije todo lo que tienen que saber para suscribirse a estos torneos y ya saben denle like a la página de facebook ya saben para esto y para muchas cosas más así que cuídense mucho ha sido un honor gracias totales por el apoyo así que nos vemos chau chau un abrazo y